Hola amigos que llegaron hasta esta cápsula educativa llamada Dos Pinares para Guitarra Transpuesta Siglo XXI, dirigida acá por su amiga cantautora, cantora del sur de Chile, Basti Michel, y que financia el Fondo de la Música Nacional en la línea de circulación y creación artística, modalidad circulación de contenidos de formación online región de Araucanía en tiempos de pandemia. Bueno amigos, hay una primera cápsula donde les mostré una afinación más ligada al canto tradicional, al canto campesino, pero esta vez les quiero mostrar, bueno de hecho ya la guitarra es como más moderna, ¿no? Otra afinación que descubrí así jugando, buscando, muy inspirada, muy inspirada, yo pasé mucho tiempo encerrada tocando guitarra y descubrí entonces estas sonoridades que después me permitieron componer canciones. Como dijimos en la primera cápsula, la afinación tradicional que todos usamos habitualmente es mi, si, sol, re, la, mi. En la primera cápsula educativa yo les dije que en mi época se afinaba de oído, entonces los viejos en el campo y harta gente te dice, para tener una onomatopeya y poder guardarse en la memoria estos sonidos. Hoy en día están los afinadores, de hecho esta guitarra trae uno incorporado que yo puedo usar. Esta afinación que les quiero mostrar, yo la empecé de arriba para abajo, buscando el siguiente sonido, mira, esto es el sonido normal de la guitarra y yo hice lo siguiente, ya, bajé la quinta cuerda que es un re, la bajé a do sostenido. Ay que suena lindo. Y así, descubriendo, ¿no? Sin embargo me permití además bajar la tercera cuerda que es un sol, la igualé a la primera que es un mi. Y se crea esto. Una afinación abierta maravillosa. Bueno, esta afinación que es más etérea, que tiene más viento siento yo, como decía es mi, si, mi, do, la, mi. Y con esto también yo empezaba a jugar en mi soledad. Estuve harto tiempo. Esto fue un trabajo como de unos cuatro años, de haber estado encontrando, buscando, desencontrando y encontrando también las cuerdas. ¿Cuál era la guitarra que más me servía para esto? Uno de los primeros trances fue algo muy simple, que les quiero mostrar, se llama Fuego. Fuego. Un pedacito nomás pa' cantarte vida. Fuego. Y alumbra Un arrullo muy simple, muy tierno. Esta se llama Fuego, la pueden buscar en el disco Pensamiento y Frecuencia. La modificamos un poco con mi amiga Paz Quintana en esa época, pero esta es la base de esa canción. Muchas de las afinaciones se repiten en el mundo, tienen distintos nombres. Me estaba acordando, en Brasil hay un instrumento que es muy parecido a la guitarra, en verdad. Es una guitarra, solo que tiene cinco cuerdas, y es la viola caipira. Y en Brasil también están estas afinaciones, no sé si las mismas, pero es un mundo, como contaba la Andrea Andreu en su tesis, y como es la tradición oral también la que dice, hay 40 afinaciones, deben haber más. Pero quien ya conoce la 41 en adelante, corre el serio riesgo de ser buscado por un innombrable. Esa es la tradición oral. Me acordé de un canto de Minas Gerais, que lo recopila Don Milton Nacimento, hace muchos años atrás, y se queda justo en esta afinación. Seguridad. ¡Gracias! 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 Puro y a... Puro y a... Puro y a... Esta afinación es una de las que más me gusta a mí. Moisés Chaparro, mi amigo vallador de Codegua, un cantor hermoso, el año 96 sacó un cassette con los fondos de la música de esa época que se llamaba Fondart y en ese disco viene un tema maravilloso que se llama Temporales. Él en ese disco, en ese cassette pone la información de que hay formas tradicionales de la música del canto a lo poeta y esta es una de ellas que la denominan la de picarquín. Yo en esta guitarra la busqué, la encontré y un poco traté de imitar el guitarrón chileno. Entonces quiero recordarme estos versos de Moisés Chaparro. ¡Suscríbete! 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 Quedo totalmente inspirada con esto. Me cuesta mucho hacerle solo un fragmento. Pero bueno, más adelante tendrán videos de cada canción. Esto es para motivarlos a que aprendan, a que busquen. Yo cuando grabé Pensamiento y Frecuencia hice un cancionero. De todo esto que estoy mostrando acá, hasta la fecha todavía no he sabido de alguien que lo haya tomado como referente. Así que espero con estas cápsulas darles un empujón más adentro todavía. Voy a ir a lo mío, a las composiciones que yo he hecho con esta afinación. Les quiero mostrar Crédito Fiscal. Crédito Fiscal No olvides dejar tu nombre en mi jardín Cuando pases por aquí No olvides dejar tu nombre en mi jardín Y de esa semilla brotará Luz del alma Y de esa semilla brotará Luz del alma Luz del alma Cuando pases por aquí Cuando pases por aquí Otra de las sonoridades que encontré con esta afinación fue un poco una similitud o un aire al trompe en un tema que se llama Cantores y Cantoras. En este tema encontré la relación En este tema encontré la relación Soles, soles, lunas, estrellas Mi alma Mi alma Resplandeciera Otro ejemplo Etc. Etc. Esto está en un cancionero. Pero de verdad les digo Si lo necesitaran Si lo quisieran Yo se los podría enviar Podríamos ver una forma de que ustedes pudieran practicar esto Pero son motivaciones que les voy dando Para que busquen hasta encontrar Con paciencia Tal vez ustedes inventan una afinación Decirles que esta forma que yo encontré Que es bien creativa Que la verdad que en los libros no he encontrado algo parecido a esta afinación En Chile hay muchos exponentes Tengo el caso de mi amiga Joan Cabrera Que tiene un tema increíble Con video en internet Nada que decir del trabajo enorme que ha hecho Natalia Contese Con distintos álbumes, distintas afinaciones Ella tiene más la escuela de la tradición Pero es un mundo Encontrar sus canciones Su forma de componer Así que Les estoy tirando nombres así Para que ustedes busquen En Brasil hay una amiga Que también tiene una afinación personal Que es la Katia Tencheira Tiene un trabajo hermoso Ella hace unas cosas increíbles Así que esto hay que darle Buscarle Si te apasiona, dale Así que eso amigos Yo ahora me voy a despedir De esta cápsula Que espero que los deje motivados Para buscar sonidos nuevos en guitarra experimental Y voy a cantar Viento ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando por la calle Me traspasa el viento Yo dejo que baile mi cuerpo Elevo sonidos Que voy recogiendo y cerrando los ojos Vuelan ya mis pensamientos Y voy buscando palabras que en el momento Te digan cómo crecen flores en el cemento La, 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 la Cuando por la calle bailo con el viento Yo tengo pasaje de ida y vuelta por el tiempo Elevo sonidos que me van diciendo Desde todas partes volveremos desde el cielo Azul intenso brillan piedras que me encuentro y me saludan Me abren paso y van diciendo Que el agua vuelve como espejo el sentimiento Cuando una estrella alumbra todo lo que siento Y yo cuando por la calle bailo con el viento Cuando por la calle bailo con el viento Cuando por la calle bailo con el viento Al sur me vuelvo Al sur me vuelvo Yo cuando por la calle bailo con el viento Cuando por la calle bailo con el viento Yo cuando por la calle bailo con el viento Cuando por la calle bailo con el viento Cuando por la calle bailo con el viento